En primer lugar, bueno, invitarlos a todos, darles la bienvenida a toda la comunidad mariamadrinense, bueno, y todo alrededor, para que, bueno, vengan a visitarnos. Esta concesionaria es una de las cinco más grandes que hay en dimensiones, imaginate, son 5.000 metros cubiertos, así que, bueno, a diferencia de la sucursal anterior, lo que van a encontrar es, bueno, un espacio mucho más amplio, lugares de esparcimiento, pueden venir y trabajar con la computadora, por ejemplo, tienen conectividad, atención personalizada con los vendedores, así que, bueno, están todos invitados para formar parte de la comunidad Toyota. Uno de los puntos que, bueno, antes nos pasaba era que el espacio era un poco más reducido, así que, bueno, hoy tenemos boxes individuales, escritores individuales, de hecho, también hay oficinas donde se puede charlar en forma privada, así que esta charla, esta reunión puede ser mucho más amena. Hay un estacionamiento exclusivo para clientes, estacionamiento exclusivo para la parte de servicios, para la gente que viene solamente a conocer y consultar. Yo creo que, desde esa perspectiva, y hoy en día, la percepción del cliente es esa, digamos, es mucho más que positiva, porque está mucho más cómodo. Siempre estamos abiertos a toda la comunidad, ya sea parte de nuestra marca o no, y, bueno, los que no son parte de nuestra marca, que vengan, visiten el concesionario, que vean toda la parte de postventa, toda la parte de servicios. Otra de las grandes diferencias es que tenemos el servicio a la visual, es decir, la persona puede estar tomándose un café y viendo cómo se le realiza el mantenimiento a su vehículo, que eso, bueno, en pocos lugares pasa, y hoy en Madryn podemos ofrecer ese servicio. Y otra que, bueno, tenemos también todos los test drives de todos los modelos, donde la persona que, si está en otra marca, también puede probar y ver la diferencia entre una y otra, y, bueno, y ya tomar la decisión, ya sea ahora o más adelante. Y pueden pasar en cualquier momento a consultar, a ver, a conocer, o simplemente a ver los vehículos. ¡Gracias!